buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo la hora en la que esté viendo este vídeo mi nombre es brandon mendoza y pues les quiero dar la bienvenida a este vídeo el día de hoy día hoy vamos a estar por este fin de semana con este vídeo por los lados de felidia entonces vamos a grabarles un videíto de cómo llegar a felidia del lugar para que ustedes lo vean listo va a ser muy chévere y espero que les guste este vídeo entonces les cuento ya estarán preguntando cuál es la idea espero que sí entonces muchos estarán preguntando cuál es la idea o qué vídeos voy a estar subiendo o algo así por el estilo de lugares de cali y como sus alrededores así como también obviamente de motos más que todos motos y lo que son viajes cortos por decirlo así para el fin de semana estamos en palmira en un lugar que se llama puerto amor entonces esa es la idea como salen como los recorridos hacia esos lugares este fin de semana vamos a estar feliz día entonces como mostrar el recorrido a felidia muchas veces estamos un fin de semana y no sabemos para dónde ir entonces pues con esos vídeos van a tener como referencias de lugares a los que pueden ir también nos vamos a centrar mucho en la parte de las motos le vamos a estar haciendo reviews a una que otra moto bueno aquí vamos a hacer un cruce ilegal es para los peatones pero bueno vamos a tratar por aquí entonces sí vamos a estar haciendo pues reviews de motos entonces para que lo tengan también mucho ahí en cuenta si usted es amigo mío y tiene un moto nos quiere dar la experiencia de qué tan buena te han salido o algo así por el estilo me puedes escribir y le hacemos un review a tu moto listo bueno después de esperar una eternidad ha bajado alessandra o viene bajando saluda a nuestro público alessandra que nos están viendo saluda a los seguidores como empacamos eso saluda a nuestro público alessandra que nos están viendo saluda a los seguidores de la saluda a nuestra ¡Suscríbete! ¡Bienvenidos a mi humilde finca! Millachala ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y aquí para donde? ¡Suscríbete! Esto está hondo Está hondo, vea, a esta etapa A esta etapa ¡Van a hacer el que me estoy hielando los pies! ¡Ve por ayudarle a Sandra, araco! ¡Ayúdale a Sandra! ¡Y aquí para todos! ¡Y aquí para que no salve a āl. ¡No salve! ¡Si! ¡No salve a todos! ¡Ey aquí para que no salve! ¡Ah! 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 Se alanaba mucho No, ya se perdió No, todavía está allá adentro, todavía está allá ¿Cuál es la chancla lesa? La chancla, la chancla lesa Atrás, atrás, atrás Soltala, soltala La chancla, la chancla lesa Bueno muchachos, este fue el video de despedida de la finca ya para terminar Ya se acabó pues el fin de semana que estuvimos por acá Entonces pues quería darle gracias por haber visto el video Y compartanlo, compartanlo con sus amigos Compártanlo, denle me gusta Y apóyenme Muchas gracias por haber estado en este video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!